Música Yo me llamo Franklin Blanco, soy uno de los dinosaurios, eso quiere decir que llegué a los Estados Unidos en los 60 No soy de la última ola de cubanos, soy de la primera ola de cubanos Y he crecido en los Estados Unidos, pienso en inglés, sin embargo sigo siendo cubano Yo vivo en el renglón entre cubano y americano, ni soy cubano totalmente porque no vivo allá, ni soy americano porque no nací aquí Estoy en el renglón Y lo que está ocurriendo con Cuba, con esto de Obama, las relaciones diplomáticas no van a cambiar nada Como dijo, creo que fue Franklin, la libertad no se mendiga Se agarra a la fuerza si es necesario No sé exactamente cuál plan tendría que uno seguir para que Cuba fuese libre de nuevo Pero no hay mal que dure 100 años, es mi cuerpo que lo resista Y tengo fe que antes que me muera pueda volver a mi querido Alto Zongo en Oriente de Cuba Soy guajiro palestino Gracias por ver el video